Se recibió el día 21 de diciembre una nota donde mandan un cap al secretario general preguntándole el caso de la alineación del señor Dustin Coreas, que tuvo participación a la eliminatoria tanto en Honduras como en la ciudad de Costa Rica y aquí con nosotros en el repechaje, aduciendo que le mandáramos una autorización en vista de que el muchacho al parecer ya había jugado con la selección sub-17 de Estados Unidos. Esta nota se recibió el día 21 de diciembre. Acordémonos que la federación también cerró por esos días. Entramos a vacaciones y es hasta el día de hoy que se está conociendo por parte del Comité de Selecciones Nacionales y se están haciendo todas las indagaciones respectivas. Estamos también próximos a contestar a un cap sobre este caso. Hay que reconocerlo y manifestarlo aquí que hemos consultado a todas las partes y se nos ha manifestado de todas las partes que hemos hablado tanto de la parte administrativa dentro de la federación. Como parte del muchacho nunca se conoció de manera oficial aquí que el muchacho hubiera tenido alguna participación oficial antes con la selección sub-17 de Estados Unidos. Hoy hemos llegado, hemos ya discutido sobre este tema. Puede ser que exista en su momento, que se está depurando de acuerdo a lo que estamos investigando aquí dentro de la federación. Si existe algún mal procedimiento administrativo, pues también se van a tomar las medidas pertinentes del caso. Lamentamos mucho esta situación. Nosotros estamos aquí haciendo un estudio jurídico y le hemos pedido al Departamento Jurídico que nos haga un estudio también respecto al caso. Y como comité lo estamos analizando y vamos a dar una contestación oficial el día de mañana, más tarde del día miércoles, también a la UNCAF por este hecho que se está discutiendo y este es donde aparece hoy Costa Rica también pretendiendo que va a ser una apelación por este tema. Esto es lo que tenemos ahorita con respecto a este tema de la sub-20. Reitero, estamos haciendo legislaciones y si hay que tomar algunas decisiones administrativas como comité ejecutivo, pues se van a tomar para ir corrigiendo también este tipo de situaciones que tenemos que caminar de mejor manera aquí en la federación, pero también estamos haciendo paralelamente el estudio jurídico que vamos a contestarle a UNCAF, entiendo que es una petición de CONCACAF, la que ha hecho respecto al tema con la sub-20, con la alineación de dos tincoreas en el repechaje específico. Si ha habido errores administrativos los vamos a depurar y si hay que tomar determinaciones se van a tomar también dentro de la federación para que estos casos son sumamente dañosos deportivamente porque una clasificación deportivamente hoy se está poniendo en tela de juicio, pues se están agarrando de un punto para alegarlo, pero bueno, son cosas que suceden. Nosotros como comité de selecciones nacionales esperamos mejorar poco a poco estos errores. Lamentamos que se den este tipo de situaciones. Reitero, estábamos trabajando en una respuesta que le podamos dar a UNCAF, sin embargo hay situaciones que hay errores que hemos cometido administrativamente, tal vez no me referiría solo a este caso, sino que a otro tipo de situaciones que nosotros como comité ejecutivo queremos ir enmendando y que en oportunas ocasiones ir corrigiendo todo eso. No, definitivamente, te reitero, aquí nunca se tuvo conocimiento que el muchacho había participado en un juego oficial con Estados Unidos. He consultado en los distintos situaciones, sin embargo nosotros aquí lamentamos mucho que esté discutiendo este tema de la sub-20, pero también nosotros tenemos aquí como federación en su momento agotar también todas las etapas administrativas y vamos también aquí en su momento. No es de echarle la culpa a nadie, espero si se van a deducir responsabilidades en su momento, si es que, o analizándolo, porque nos vamos a ver perjudicados, existe la posibilidad de vernos perjudicados, ahorita estamos en telejuicio con una posible clasificación de la selección sub-20. Pues lo que nos piden ellos es que les enviemos y tenemos el cambio de estatus del jugador informándonos que parece que tienen conocimiento con CACAF, que el muchacho participó 50 minutos, entiendo yo, en un torneo en Tijuana con la sub-17 y es lo que están aduciendo para ver si nosotros tenemos esa resolución de FIFA. Esa resolución, pues hay que ser claros, aquí no vamos a engañar a nadie, no se tiene, hemos hablado con el jugador, el jugador está dispuesto también a dejarlo o a jugar permanentemente con el salvador. Creo que pudo haber existido un poco de confusión, como le repito, en el estatuto de aplicación del reglamento. Existió una modificación en junio del 2009, parece que la participación de él había sido anterior y son de las situaciones que todavía se están, el Departamento Jurídico de la Federación también está estudiando para dar una respuesta a un caso. Bueno, mire, esto va a ser en su momento FIFA la que resuelva. Aquí yo creo que primero hay que hablar que aquí no ha habido ningún dolor, ninguna mala intención. En su momento sí puede existir, en el peor de los casos, tal vez algún error, pero sin ningún tipo de dolor, sino que hablemos de culpa que una resolución vamos a tener, pero la que va a tener la última palabra va a ser el Departamento en FIFA respectivo que le toca conocer este tipo de disputas.